Muy buenas a todos, estamos en Doubles Y bueno, he decidido finalmente empezar a subir contenido de Doubles He hecho algunas cosillas esporádicas, alguna guía y demás Pero bueno, últimamente me ha dado, desde que han puesto a la escalada y demás, a darle más callita Era un jugador esporádico, le echamos una partidita de vez en cuando Así que he decidido empezar a subir una especie de guías, ¿no? Sobre todo para estos nuevos jugadores que andan haciendo miles y miles de preguntas Así que vamos a empezar por lo básico, vamos a conocer lo que es el rushgate, un poquito el menú Y os voy a explicar cosas, tanto a los que sabéis como a los que seguramente ya habéis tiempo Alguna cosa se os escapará y os vendrá muy bien Así que vamos a empezar a conocer el rushgate Bueno, una vez que acabéis la emisión principal de cazar a primer vegemud jóvenes y demás Saldréis aquí, donde os empezaréis con un montón de emisiones, un montón de iconos y demás Así que vamos a empezar a conocerlo para que ninguno se os escape cuando lleguéis Y así os explico un poquito una guía especie de cómo empezar, ¿no? Para que todos vayan bien y fluidos Bueno, primero deciros que encontraréis unas cosillas y demás que pertenecen al pase de cacería Donde podréis, están repartidas por el rushgate, habrán como unas entre 12 o 15 más o menos No las he contado, pero por ahí andará la cosa Y podréis cogerlas de tal manera que, bueno, pues os ayudará a subir niveles del pase de cacería Que me imagino que todos ya sabéis si estáis al corriente Si no, ya lo iremos viendo Bueno, como he dicho, empezamos por la zona derecha Hay muchos NPCs con nombres y demás en los cuales se nos irán dando misiones aleatoriamente Unos, otros y demás según nos vayan poniendo Bueno, empezar por aquí tenemos este icónito de la bolsa que es la tienda, ¿vale? Lo primero de la tienda que tenéis que hacer importantísimo Bueno, aquí la tienda en sí va con lingotes, ¿vale? Estos lingotes solo se consiguen comprando Y en el pase de cacería Los pases de cacería dan pocos lingotes De hecho no dan ni lo suficientes como para comprar el propio siguiente pase de cacería Con lo cual siempre tendréis que gastar dinero si queréis conseguir los lingotes, ¿vale? Dicho esto, algo fácil, sencillo y gratuito que te suelen dar es irte a destacado Repetimos, destacado Y siempre nos van a dar cada 24 horas, es decir, una vez cada día Pues un lote, ¿no? Un paquete de acceso diario que le llaman Donde, pues bueno, nos van a dar estas cositas que veis por aquí, ¿no? Unas fichas, unas células y demás que iremos viendo Reclama es la oferta, es totalmente gratuito Es como veis aquí abajo, es gratis, no cuesta nada Y pues cada día tenéis algo gratis que no está nada mal Que esto lo metieron hace poquito, con lo cual no viene nada mal Si al haceros el personaje os habéis arrepentido Y cuando lleguéis aquí, ¡ah! nos gusta No os preocupéis, porque aquí tenéis un espejito Donde podéis cambiar siempre, gratuitamente El aspecto que queráis Y modificar lo que os dé la gana, ¿vale? Con lo cual si mete más aspectos y demás No hay problema de poder utilizarlo Siempre podéis modificar vuestro muñeco Por aquí conocemos a Gregario Flynn Gregario Flynn es el que nos va a traer el pase de cacería ¿Vale? Con sus 50 niveles siempre Bueno, siempre en últimamente han metido 50 niveles La zona de arriba es gratis La de abajo es élite, ya sabéis Paganini, Paganini Y bueno, pues ya sabéis Iréis consiguiendo cosas, token y demás Que bueno, que eso ya lo iremos viendo en otro momento Dicho esto Nos vamos por aquí al Contramaestre Marcus ¿Vale? El Contramaestre Marcus Es alguien en el que vais a utilizar normalmente Sobre todo para coger algunas misiones Y crear pociones y pilones ¿Vale? Simplemente, pues aquí a la izquierda tenéis Que es cada cosa Si pincháis aquí arriba a la derecha Tenéis un descriptivo Donde os pone que es lo que ¿No? Los efectos que da Lo que necesitas para craftearlo Tanto a la derecha como aquí abajo Tenéis la cantidad que tenéis y demás Podéis crear uno solo O crearlos de 10 en 10 Y bueno, aquí poco más hay que decir ¿No? Vais viendo y leyendo tranquilamente Que es cada cosa Hasta luego Marcus Bueno, por aquí vemos un tablón Que veremos un poquito más adelante Pasamos a lo siguiente Bueno, aquí tenéis a Katherine Sorrell Que es la que os acompañaba Que le salvaste la vida a In Extremis Y a la cual os dará muchas misiones De hecho tiene aquí una plateada Que no sé si quiere decir algo Vale, sí, es verdad Le metieron actualmente a Katherine Sorrell Una especie de guía de armas Por si no sabéis cómo es Cómo funciona Aquí le vais pinchando Y os dice más o menos Los movimientos que tiene Y con unas cinemáticas Que bueno, podéis ir investigando Viendo poco a poco Véis los ataques Un poquito Y os detalla un poquito Qué es lo que es Y cómo lo hace Información de las armas ¿Vale? Una especie de guía tutorial Bueno, por aquí a la izquierda Tenemos al intermediario El intermediario va a ser El que os proporcione células ¿Vale? Es como la tienda de células Estas células Se cambian cada X tiempo ¿Vale? En este caso Cuatro días restantes O nos cambiarán Me parece que es una vez a la semana O así, no me acuerdo Bueno, el caso es que Nos irán cambiando células ¿Vale? Unas verdes Que serían las más sencillas De nivel 1 Unas azules Que serían las de nivel 2 Y luego las de nivel 3 Que serían ya las moradas ¿Vale? Las podéis comprar Tanto con lingotes Como con polvo de aéder Que este polvo de aéder Se consigue vendiendo Pero bueno Esto ya nos meteremos En otro Otro día Tranquilamente En otra guía Lo que sí podéis ver aquí Si queréis Es mis células Y podéis ver Echar un vistazo Más o menos A todas las que tenéis Y de cual es de nivel 1 Aquí te pone el numerito Que es lo que hace cada una Y así tener un poco más de información sobre ellos Dicho esto Nos podemos venir aquí A los núcleos ¿Vale? Estos son núcleos Donde podremos abrir Las cosas gratis ¿No? Estos aparatos Llamémoslo núcleos ¿Vale? Son núcleos Se llaman núcleos No nos liemos Aquí tenéis núcleos Los núcleos son De 3 tipos ¿Vale? Tenemos Los raros Que son Por así decirlo Los médicos Vamos a empezar Bueno, vamos a empezar Por los poco comunes O de bronce ¿Vale? Serían los más sencillitos No sé si te dan 3 o 4 cosas aleatorias Luego tenemos Los raros ¿Vale? Que son los de plata Me parece Si no recuerdo mal En este caso Este es el diario ¿Vale? Estos son los que podréis abrir gratis Día a día Si los vais cogiendo Vamos a poner uno por aquí Los raros Que son los de plata Como decía Y luego tenemos los épicos Que son los de oro ¿No? Los que te darán No sé si son 6 cosas Cada uno te da más cosas que el otro Y cosas más raras ¿No? Y de más nivel Así que ir abriéndolos Conseguir cosas Y farmeando Que de eso se trata en parte el juego Bueno, visto la primera parte importante del rarosgate Nos vamos a ir a la segunda Por el rarosgate os recomiendo que deis una vuelta Podéis ir por los tejados Subir abajo Bueno, deciros Antes de ir a la segunda parte más importante Esto es una de las cosas que me tiraron hace poquito también Que son las cacerías de indomables ¿Vale? Venir aquí se recomienda con Armas de nivel 15 O sea, a tope Sería lo más recomendable Se puede hacer con menos Sí Pero recomendables con 15 Y con armas O sea, perdón Armaduras de nivel 10 como mínimo Aunque realmente de un golpe Te van a quitar prácticamente toda la vida ¿Vale? Así que bueno Aquí tenéis unos tablones De individual Y por equipos Pues de los tiempos que van haciendo Y demás La dama fortuno Que es como se llama esta señorita Tiene dos tiendas ¿Vale? Tiene dos tiendas Puedes comprar dos tipos de cosas Una es Las cosas con Rollo Plata Por así decirlo Y la otra con Con oro ¿Vale? Estos marcos de oro O barcos O como quieras llamarlo De oro y de plata Se consiguen cazando Y completando Los indomables Que veremos Un poquito más adelante Bien Ahora sí Accedemos a la segunda parte Más importante Del rasguida La cual cuando terminéis Una cacería Vendréis aquí siempre Rápidamente y corriendo A mejorar A ampliar A ver qué podéis hacer Con todo lo que habéis conseguido Por aquí tenemos A Wills Bormen Este va a ser el encargado De todas las armas principales Que salieron en el juego Tenemos espadas Hachas Martillos No me acuerdo ahora mismo El nombre Debo Debo Neuronas a la vida ¿Vale? Las en Chemblains Como serían Las hachas estas pequeñas ¿Vale? Ahora mismo no me sale el nombre Debo IQ a la vida Y es lo que tiene Y luego las picas No me acuerdo en serio Como se llaman esto Las dobles espadas Las en De igual De igual Ahí las tenéis ¿Vale? De igual como se llaman Están ahí Ya os iremos explicando Más adelante Qué es cada uno Bueno Antes de nada Primero estaban ese tipo de armas ¿Vale? Luego vinieron los almirantes Estos El almirante Zay Con su tropa y demás Y nos dieron aquí Para fabricar granadas Que las conseguiréis Completando misiones Y Pistola ¿Vale? Las pistolas son El primer arma Por así decirlo Que metieron después De todas las armas Que había normales De esto nos vamos A los golpeadores Los golpeadores Fueron el último arma Que metieron nueva En el juego A la cual Pues bueno Al igual que todas Las armas ¿Vale? Os lo enseño ya aquí Te elegís cualquiera Cada uno Pertenece a Cualos Behemoth Cada Behemoth Ya sabéis que son Esos monstruos Que tenemos que ir cazando Pues cada uno Tiene una serie de partes Y cada una Tiene una serie de armas Que les pertenecen Solo a ellos Y solo se pueden conseguir Cazando partes De esos Behemoth Así que por ejemplo Nos metemos en este Y vemos que aquí A la izquierda Pues igual que las pociones Pues tenemos El nombre De a quien pertenece ¿No? Y luego aquí a la derecha Pues tenemos Un cuadro en el que Pones Pues bueno Nos pone El daño que hace Contra que elementos Hace más daño Y el poder que tienen Actualmente ¿No? Aquí sería más uno Hace 220 Tal Paz cual Que esto ya lo explicaremos En un vídeo más detalladamente Bueno luego nos vemos Con Moira Moira Hingis Hester Moira Hingis Hester Te va a dar Las armaduras ¿Vale? Estas tres ya las verás Más adelante Que son épicas Especiales Y demás Que se consiguen De distintas maneras Y aquí tenemos Pues cada Behemoth Como os he dicho antes Cada uno Pues ya veis aquí El nombre A quien pertenece Y cada uno Pues tiene cuatro partes Las armaduras Costan de cuatro partes La cabeza El pecho Las manos Y los pies ¿Vale? O lo que se dirá Las piernas En sí Cada uno Tiene su poder Su defensa Sus bonificaciones Igual que las armas Sus ranuras Y efectivamente Lo te dicen aquí Por los materiales requeridos Como antes Te explica de donde vienen Y demás Lo que necesitan Y como mejorarlo Para conseguirlo O como conseguirlos Para poder mejorarlo Más bien Dicho todo esto Nos queda por ver A Arkham Drew ¿Vale? Arkham Drew es El último tío El cual nos va a dar Unas lámparas O unos faroles Con unas determinadas Funciones Cada uno Y que evidentemente También pertenecen A cada uno De los De los Vegemood ¿No? Que pone aquí el nombre Arriba a la derecha Tenemos Lo que hace Tienen Las funciones De las linternas Vamos a decir Tienen dos habilidades ¿Vale? Vamos a explicarlo mejor Así Tienen dos habilidades La primera Que se consigue Pulsando una tecla Que es como instantáneo Y la segunda Dejándolo presionado Que es como otra Bonificación aparte ¿No? Y cada una de ellas Tiene siempre Una célula de utilidad Todas ellas Tienen una célula de utilidad ¿Vale? Que sería Con este simbolito Y ya está Los materiales requeridos Como yo ya lo tengo No me sale Pero son bastantes Normalmente Y bueno Los veréis vosotros Tranquilamente Aquí no hay mucho más Que decir Y lo último Ya que tenemos Por aquí es La escalada ¿Vale? La escalada Que es lo último Que han implementado Que está muy bien Para cazar Y conseguir al Magicarion Que solo se puede conseguir Utilizando la escalada Si nos venimos aquí Nos han metido Un sistema de recompensas A las cuales Que según vayas avanzando La escalada Vas consiguiendo experiencia Se va rellenando Este circulito Y te va a ir Dejando desbloquear Cada una de ellas La escalada Cuando la completéis Tenéis para coger Todos los niveles O sea que no hay problema Que elijéis uno primero Otro después Y demás Y iréis viendo Que se están desbloqueando Linealmente Y bueno Dicho esto ¿Qué ocurre con esto? Que una vez que lo completes todo Esto se añade al farol ¿Vale? Si nos venimos aquí Al farol Vamos a ver aquí Al farol Si os venís al farol Que todo esto lo veremos ahora No os preocupéis Te pone que Una pequeña mejora Que antiguamente no teníamos Y es que todo lo que consigas ahí Pues una parte se añade aquí ¿No? Y veis como nos pone que mejora El ataque al 46 Y el escudo al 46 Con lo cual Todo lo que avancéis en la escalada Os valdrá para tener En el farol En vuestras cacerías Hablando de cacerías Madre mía ¿Cómo ir? Hablando de cacerías Dejamos el tablón aquí a medias Con lo cual Nos venimos al tablón Que es donde vais a buscar Vuestras cacerías Madre mía Voy a beber un poco de agua Porque entre que me estoy poniendo malo Y con la cantidad que estoy hablando Sin sentido ¿Eh? Vale Listo Continuamos Bueno Este es el menú del mapa ¿Vale? Donde vamos a poder Ver y elegir A qué vegemundos queremos enfrentar Y vamos a ver Qué varios tipos tienen Tenemos cuatro opciones Patrulla Rastreo Escalada Y reto ¿Vale? Vamos a empezar de arriba a abajo La patrulla La patrulla es lo más sencillo ¿Vale? Tenemos unos cofres Normalmente nos lo dan gratuitos Cada X tiempo Otros se conseguirán con células Y otros con el pase de cacería Estos cofres lo que hacen Es dan una bonificación A lo que consigamos en las patrullas ¿Vale? Solo en las patrullas normalmente Bueno Creo que en la escalada También lo añaden Pero bueno Realmente solo son las patrullas Empecemos Hay cuatro principales ¿Vale? Para elegir O sea Separa los vegemud Por tipos de vegemud Me imagino que como ya habéis jugado Y demás Habéis visto Que cada vegemud Es de un tipo ¿Vale? Los hay neutrales Que en este caso serían estos tres No vamos a liarlos con nombres Sobre todo porque a mi se me va mucho la olla Y me equivoco y demás Pero bueno Son tres ¿Vale? En este caso los tenéis aquí En la imagen siempre Bueno Vamos a empezar por partes Patrulla neutral ¿Vale? La patrulla neutral Costa de tres vegemud Que siempre son neutrales La ignia Tres de fuego En la patrulla neutral Son de nivel 3 a 5 ¿Vale? A la derecha como sabéis Siempre la información Los de fuego son de 4 a 7 Los gélidos Que son de hielo Son de 4 a 7 también Electricidad de 5 a 7 ¿Vale? Otros tres más Los de tierra Que serían los de tipo planta Son de 4 a 6 Planta y piedra ¿Vale? Mezclan un poco ahí Luego ya pasaríamos A la patrulla infame ¿Vale? La patrulla infame Lo que te hace básicamente Es elevarte el nivel Y de peligro Y aparte nos añade Por primera vez Dos tipos de vegemud Que no habéis visto antes ¿Vale? Uno es sombrío Y otro es de nivel radiante ¿Vale? Como oscuros Y de luz Por así decirlo Luego pasaríamos A la heroica En la heroica Ya están todos metidos Absolutamente todos Y te sube el nivel De peligro A 13 a 16 Y por último En la patrulla Heroica más ¿No? Heroica plus Por así decirlo Que ya te mete todos A partir del nivel 17 A tope Bueno ¿Qué decir de estas patrullas? ¿Vale? Cada patrulla Tiene una cosa diferente ¿Vale? Que le distingue A todas las demás En primer lugar El tipo de plantas Que te dan ¿Vale? Según la patrulla Vais viendo que Se va cambiando El tipo de planta Que te dan Para conseguir Y fabricar opciones O sea, opciones Perdón Pociones y pilones Y demás Luego también Otra cosa que te cambia Es el orbe ¿Vale? Cada patrulla Tiene un orbe Diferente En este caso Neutral Te da orbes Neutrales Y así Sucesivamente ¿Vale? Orbes de fuego Y así Todo, 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 todo Cuando llegamos A la patrulla infame Lo que nos dará Que serán Gemas de archonite Sin más Opaca Archonite opaca Se llama así En vez de darnos De un tipo Pues nos dará Gema de archonite Que la necesitaréis Para seguir Elevando las Las armas ¿No? Empezaréis usando Para subir de nivel Las armas Un tipo Y luego os pedirán Otro que es el archonite Y si luego lo subas Un poquito más Os pedirán la gema Archonite brillante Que se consiguen Con las heroicas Y con la heroica plus Pues la gema de archonite Incomparable Normalmente os darán 10 Por cada una Por cada vez Que hagáis una patrulla Mínimo os darán 10 Luego podéis conseguir Aparte más Sobre todo si tenéis El cofre Y bueno Pues simplemente Si tenéis los cofres Te ponen aquí Bonificaciones ¿No? Pues te dan otros 10 más Más un orbe eléctrico En esta ocasión Porque como estamos Con el maicarion Que es eléctrico Pues a todo Nos da algo más eléctrico ¿Vale? Seguramente cuando pongan Otros behemoths Pues nos darán De otro tipo Y demás Dicho todo esto Ya sé que es mucha información Sobre todo los que estéis empezando Pero creo que ya lo llevaréis Muy bien Porque la verdad Es que bueno Según vais viendo Que es todo intuitivo Y demás Y se hace muy bien Eso es el tipo de patrulla ¿Vale? El tipo de patrulla Te sale aleatorio No puedes elegir el behemoth Si quieres elegir un behemoth Concreto Te tienes que ir a rastreo En rastreo Lo que eliges Lo que tú quieras ¿Vale? Dice por ejemplo Quiero neutral Y entonces te salen Desde los más jóvenes ¿Vale? Por si habéis hecho El tutorial y demás Antiguamente solo estaba en lancer Creo que ahora también Te meten en el kill shot Así que Después de esto Pues ya puedes escogerlos Tanto de un nivel O de otro ¿Vale? Por si necesitéis hacer Un tipo de cosas O otro Dice yo quiero farmear Solo uno Porque quiero subir sus armas Y aquí podéis elegir siempre Ese y así no sale aleatorio Otros y demás Podéis elegir de cualquier tipo De cualquier lado Incluso una vez Que los tengáis desbloqueados Pues podéis ir a los radiantes Como el Balomil El Reza Kirir O los behemoth Umbrios Como el Rift Stalker O el Shroth Dicho esto Tenemos la escalada El modo de escalada Es lo último Que han metido De nivel 1 al 13 O 10 al 50 Que me parece Que son como 4 combates Uno simple Otro doble Con 2 behemoth a la vez Otro simple Y otro No sé si es doble Y luego ya el Malcarion Es una cosa así No recuerdo ahora mismo De memoria Todo ello si lo hacéis Más o menos bien Lleguéis a un nivel Más 40 Y entonces os saldrá el Malcarion Dicho esto Tenemos por último Los retos Tenéis el reto normal Y el reto indomable ¿Vale? El reto normal Lo que te hace es Darte Una especie de recompensas Son los marcos de acero Y el otro Eran los marcos de oro Como vimos en la tienda Bueno pues si lo haces En menos de media hora Te darán 100 marcos Si lo haces En menos de 5 minutos Te darán 100 marcos Y si lo haces En menos de 3 Te darán 100 marcos ¿Vale? Es acumulable O sea si de repente Lo hacéis en menos de 3 minutos Pues os darán 300 marcos Del tirón ¿Vale? Y si lo ponéis en indomable Pues lo que harán Serán daros los marcos De oro Bueno iba a despedir el vídeo Cuando me he dado cuenta Que no os he explicado Parte también De lo que viene Es el menú Así que vamos a ello Rápidamente Para que no se me alargue mucho Bueno Arriba del todo Bueno si dais el escape En caso de mí Que es con el teclado y ratón Vosotros si estáis Comando de consola De switch O lo que sea Será al estar Algún botón y demás Buscarlo que lo tenéis Os saldrá esta pantalla ¿Vale? La cual tenemos Una información bastante amplia Pero muy fácil de manejar Ya lo veréis Arriba a la izquierda Tenéis lo que viene a ser El nivel vuestro ¿Vale? Se puede subir unos niveles Que ahora veremos Y este sería vuestro nivel De personaje El nivel 40 ¿Vale? Aquí lo han implementado Hace muy poquito Los correos electrónicos Donde cual nos dicen Pues bueno Que nos informarán De nuevos contenidos Y nuevos parches Y demás Y cosa que está muy bien Cuando se quieran Informarnos Pues por ahí lo pueden hacer Cosa que está muy bien Bueno aquí tenéis Los amigos en línea Y demás que tengáis Para vuestro grupo de amigos Lo abrís Lo veis Invitáis Que os inviten Aceptáis Y todo ese rollo Empezamos con este menú Sin antes decir Que arriba del todo A la derecha Podéis ver Los rams Que es la moneda Del ramsgate Y los platinos Que tenéis ¿Vale? Aquí empezamos Con la maestría ¿Vale? En la maestría Como os decía antes El nivel de slayer Que es el nivel de cazador Es vuestro Es nivel 40 ¿Vale? Pero es que luego Hay una maestría De behemoth ¿No? Y de behemoth Y de armas Y demás Entonces cada cosa Tiene su maestría En este caso Los behemoth Como veis aquí Cada uno tiene Unas opciones Y unos retos Que podéis ir completando Poco a poco Y demás Para ir subiendo De nivel ¿Vale? Esto os dará Una serie de recompensas Que veremos Un poquito más adelante Aquí podéis ver Estadísticas Que es lo que os piden Para ir subiendo De nivel Y esas cosas ¿Vale? Incluso podéis ver La imagen De los behemoth Y demás Tenemos las hachas Las hachas Lo mismo Tenemos Una opción global ¿Vale? En plan de subir Nivel En el hacha En sí Haciendo X cosas Y luego pues Individualmente Os pedirán Otra serie De cosas ¿No? Las hojas encadenadas Que no me salía antes El nombre Las enchembleis O hojas encadenadas Pues bueno Una vez que completéis Todo eso Saldrá Que ya lo tenéis Todo completo Y demás Y lo que los hacen Es os dan puntos De experiencia Que desbloquean Núcleos ¿Vale? Si las seguís usando Seguiréis subiendo Con lo cual Os darán núcleos Dicho esto Pasamos a los martillos Iden de Iden Tenemos las pistolas Las picas Las espadas Todo lo mismo Y los golpeadores ¿Vale? Según vayáis subiendo Y usándolos Y demás Pues iréis subiendo Y tal Aquí abajo a la derecha Tenéis las recompensas ¿Vale? Una vez que venís A las recompensas Las recompensas Se dividen igual Tanto las de personaje Nivel 50 de máximo Los behemoth También nivel 50 de máximo Y luego todas las armas Que van hasta nivel 20 ¿Vale? Cada una desbloquea cosas Con tales como por ejemplo Pues la del personaje Probabilidades Pues de Probabilidades No, perdón Bonificaciones al personaje Ranuras especiales Para desbloquear cosas Más núcleos Cosas como títulos ¿No? Para que te pongan El personaje devastador Maestro Astuto No sé qué Cosas así En el caso de los behemoth La mayoría son Pues para más huecos De tónicos Más eso Desbloquear en general Desbloquear huecos De cosas Para poder llevar Más pócimas Para que te den Nuevos títulos Nuevos Trajes Y cosas así Y demás Porque pues eso En plan a lo loco No me lío más Ya que ha quedado Bastante claro Entonces pasamos A las misiones Y recompensas En las misiones Os vendrán todas las misiones Que os van dando Os vais eligiendo por aquí Las podéis Pues bueno Trastear Y ir viendo lo que os falta Y demás En recompensas Es del pase de cacería Os darán una serie de tokens Los cuales vais a ir Desbloqueando cosas Os darán esas misiones Una vez desbloqueáis Estas misiones Quiero ayudarlas tan rápido Para que no se haga tan largo Que al final No se me entiende Pues una vez desbloqueáis Todas estas misiones Básicamente Vais subiendo el pase de cacería Esta es la manera de hacerlo Bien Seguimos Pase de cacería Como veis aquí 50 niveles Y un montón de cosas El mapa El mapa Pues es una forma de Si no tenéis que ir un cartel Pues una forma rápida De llegar aquí Eh perdón Equipamiento El equipamiento Pues bueno Ya iremos En otro momento Y lo haremos un poquito más completo Aquí simplemente diré Pues que bueno Podéis elegir aquí arriba El arma que queráis De todas las disponibles Que tengáis desbloqueadas Podéis ponerle las ranuras Y los efectos especiales Que tenga cada arma Podéis elegir lo que queráis Y así lo mismo Y así lo mismo con las cabezas Con las pecheras Y bueno Con los brazos Las piernas No hay más ¿Vale? Los faroles igual Pincháis por aquí Podéis elegir cualquiera Podéis elegir cualquier célula Cambiarla una por otra ¿Veis la capacidad que tenéis? Os dice aquí ¿No? Todo lo que tiene Y demás Aquí abajo Elegir las pociones ¿Vale? Podéis elegir tanto pociones Como pilones Como granadas ¿Vale? Dicho esto Aquí a la derecha Según vayáis cogiendo células ¿Vale? Os va poniendo Que es lo que hace cada una A modo de De información ¿No? Para ver como lleváis El máximo de las células Es más 6 Aunque ponga más Más 9 Más 17 Más 24 Más todo lo que tú quieras Da igual Porque el máximo Siempre va a ser 6 Todo lo que tengáis Subido de más 6 Os va a dar igual Porque no hace nada Dicho esto Volvemos y pasamos A personalizar el personaje Aquí tenéis el aterrizaje Pues estos son Distintos gestos Ya sabéis Rollo Fortnite y demás Para poder hacer y demás El cambiar de aspecto Aquí también podéis hacer Un chat rápido Que les todo lo acaban de incorporar Hace muy poquito El que podéis elegir Por ejemplo Para si no sabéis Otros idiomas y demás Pues oye Concentrad por favor En la cabeza En no sé qué Ya iremos viendo Cómo se hace todo esto Estandartes Con bueno Pues cosas chulas Aquí echáis un vistazo Los títulos Los accesorios de cabeza Por si tenéis alguno Y Ojoto Y con el tabulador Lo que podéis ver es Según el arma que tengáis Los combos Que se pueden hacer Con esas armas Perdonad que haya ido Súper rápido Pero es que si no Ya es bastante largo Sé que es mucha información Pero el que esté jugando Esto ya lo tiene más o menos controlado Arriba en el centro Tenéis un minimapa Donde podéis ir a los sitios Los metros En lo que está cada cosa Seguramente algo se me olvide Pero yo creo que lo tenemos Más o menos todo controlado Y bueno Aquí abajo tenéis la tienda ¿Vale? La tienda donde podéis ir Aceso directo Por si no queréis buscar nada más Recordad Destacado Destacado Y encontráis algo diario De... Vale Cuando estéis en las cacerías Esto lo explico aquí Aquí tenéis Dándole escape Tenéis la opción de ayuda Si en alguna cacería Os quedáis atascados Esto es muy importante saberlo Porque hay un bug Porque ha habido algo raro Y no te puedes mover Dándole ayuda Y ayuda de mi personaje Está atascado Lo que va a hacer es Mandaros al principio del mapa ¿Vale? A lo mejor tenéis que... Bueno, a lo mejor no Tendréis que volver a caminar Hasta donde está el behemoth Pero así os desbloquea El... El... Pues... El bug, ¿no? Que os haya... Hecho que no podéis jugar Reportar a un jugador Enviar comentarios Y reportar un error ¿Vale? Bueno Creo que básicamente os he explicado Todo lo que se puede hacer En el Draft Gate Creo que no hay mucho más Que hablar ¿Vale? Hay muchos más NPCs Hay sitios curiosos Zonas escondidas Donde a veces nos ponen cosas Y demás Se puede hacer un pequeño parkour A modo de anécdota Os comentaré Que antiguamente No... Había un techo ¿Vale? No se podía subir A los... A los tejados Y la gente empezó a encontrar Bugs de cómo subir Y demás a todos los tejados Y al final optaron Por dejarlo abierto E incluso que se dejaron subir Por todos los tejados Cosa que nos alegramos todos Porque... Ahí enreda la cosa Bueno, yo creo que para ser El primer vídeo En plan guía Sé que es mucha información He querido darla muy rápido Para que no se haga muy extenso Y aún así llevamos 20 minutos O sea que... Una locura Pero yo creo que está muy completo Y para todo aquel que empiece Ya sabe dónde encontrar todo Y demás En la tienda ya sabéis Que podéis comprar muchísimas cosas Echarle un vistazo A aquel que se quiera gastar Money, money Yo soy de cosas gratis Así que como no gusta lo gratis Aquí os dejo este vídeo gratis Adiós Chao Chao Bueno, próximo más ¡Gracias! ¡Gracias!